Esta noche vamos a hablar de una localidad como es Olmedo. Y les vamos a hablar de Olmedo porque el próximo día 28 de mayo va a tener lugar un encuentro de bandas de música. Un encuentro que esperan, de alguna forma, que sea multitudinario y que dé sonido y dé ilusión a los vecinos de Olmedo y todo el entorno. Esta noche nos acompaña Daniel Muñoz, que es tesorero de la asociación. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Javier. Nos acompaña Anabel Pérez, que es la presidenta. Anabel, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña Pablo Rodríguez, que es el vocal. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos, Daniel, el motivo de celebrar el próximo día 28 este encuentro de bandas de música. Bueno, el motivo es que hacíamos el 25 aniversario del encuentro de bandas que se hizo en Olmedo, que fue el noveno encuentro de bandas de Castilla y León, de bandas de música, y queríamos rememorarlo, de alguna forma, para que no se perdiera en el tiempo, porque ese día fue un día muy importante para nuestro pueblo y ha sido el día que más bandas y más músicos han estado en un pueblo de Castilla y León. Así que queríamos rememorar otra vez ese día. Anabel, ¿cuántas bandas van a participar en ese encuentro? Somos seis bandas en total. ¿Seis bandas que son? Sería la de Nacor Blanco, Zamora, la de Vegellina de Órbico, la de Tordesillas, Laguna de Duero, Coca y nosotros. Pablo, ¿por qué habéis elegido el día 28 de abril, es decir, el último fin de semana de abril? Pues nos reunimos en la Junta Directiva con los compañeros de la banda y luego con el Ayuntamiento y entre todos buscamos una fecha apropiada al buen tiempo y al ser domingo, pensando que puede venir el mayor número de gente posible a disfrutar del día en la localidad. ¿A qué hora van a comenzar? ¿A qué hora comienzan los actos? El primer acto comienza a las once y media, donde cada banda va a hacer un recorrido por los barrios de Olmedo y luego a las doce y media nos vamos a juntar todos en un mismo punto, que es en el Molino, donde vamos a ir hacia la Plaza de Toros, que es donde esperamos que ya esté la gente y a la una dará comienzo un concierto individual de cada banda y luego vamos a tocar todos juntos dos canciones. O sea, que estamos hablando que a la una, gran concierto en la Plaza de Toros, ¿es? La Plaza de Toros. ¿Entrada? Gratuita. Gratuita, ¿no? Sí. ¿Hasta completar el aforo? Sí, el aforo, sí. O sea, hasta que se llenen casi las tres mil localidades que hace la plaza. Sería buena señal. Hombre, qué mínimo, ¿no? Qué mínimo para... Oye, Olmedo es un pueblo, una localidad que le gusta mucho la música, ¿o no? Sobre todo la música de bandas. Sí, sí, tiene mucho arraigo musical en nuestro pueblo. ¿Sí? Sí, las ha habido toda la vida. ¿Y el por qué habéis contado con estas bandas? Porque hay otras bandas también que podían acompañaros. ¿Por qué estas en especial, en concreto? Como eran solo cinco, pues era muy difícil elegir a tan pocas. Entonces, miramos a ver quién había contado con nosotros otras veces para tocar allí en su localidad y con los que tenemos un poco de relación y elegimos al final estas bandas. Empieza a la una el concierto. ¿Cuántas canciones cada banda? Dos. Son diez minutos por cada banda y luego sería dos todos juntos. ¿Y se puede conocer cuáles son las dos que vais a tocar todos juntos o habrá que esperar ese día a ver qué? España Cañí y el Paso Doble de Olmedo. Tiene que ser... ¿Cuántos músicos en total vais a juntaros? Casi trescientos. Pues tiene que ser tremendo, ¿no? Trescientos músicos ahí tocando España Cañí, sonando en la plaza de Toro de Olmedo, ¿no? Tiene que ser algo espectacular, ¿eh? Pues estás invitado y todos... Ya iremos ahí, por supuesto, que yo no me lo pierdo el día 28 domingo en Olmedo. Oye, ¿qué tal suena la banda de Olmedo? ¿Qué tal suena? Yo creo que ahora mismo está en un buen momento. ¿Sí? Sí. ¿Qué le haría falta? Si tuvieses que contratar a más músicos, queremos que sean percusión, trompetas, vientos... ¿Qué haría falta? Por ejemplo, Presidenta, ¿qué le haría falta la...? Creo que necesitamos bajos. ¿Bajos? Sí, entiendo que al final es un instrumento que vale mucho dinero y entonces cuando entra gente nueva suele tirar más por instrumentos de viento madera que son un poco más económicos. O sea, que todo depende, Pablo, del presupuesto del músico. Es decir, si anda económicamente bien, mira, pues lo más caro que es el tomboy, ¿no? Y ese toco yo, precisamente. Y lo que le guste también al músico. Al final puede tener dinero, pero lo que decimos, si le gusta el clarinete, pues se vaya al clarinete. Pero si es mejor, es verdad que si hay instrumentos bajos, pues es mejor. Oye, Daniel, ¿en una banda qué no puede faltar, por ejemplo? A ver, ¿qué instrumento sí o sí tiene que formar parte? Porque pueden faltar a lo mejor, no sé, pues como está comentando algún tipo de bajo o algo, pero ¿qué instrumentos no pueden faltar? Yo creo que todos son importantes. Todos tienen sus papeles, unos bajos, otros las melodías. Los platillos, por ejemplo. Los platillos. Los platillos también, pues. Son importantes. Todo es importante. Todos los instrumentos tienen su importancia. Todos. Hasta el director, que no toca ningún instrumento. ¿Quién es el director vuestro? Emilio González Lorenzo. Que me suena ni que es de Medina, ¿no? Yo soy de Medina. Sí. Le digo que, bueno, siempre yo todos los años suelo ver el concierto de la banda o una interpretación de la banda cuando se hizo la bandera en las fiestas y a mí me encanta cómo suena. Me encanta cómo suena. Tocáis el chocolatero, creo que ese día ahí, lo que suena que no falta, que le va a ir a todo el pueblo, ¿eh? ¿Verdad? El chocolatero y el himno de España. ¿De España? Cuando se sube la bandera. Ahora mismo, para ensayar, ¿cuántos días ensayáis? Ensayamos dos días a la semana, una hora y media. Dos días, hora y media. ¿Y eso es mucho? ¿Tiempo? Bueno, depende. Aprovechándolo bien, está bien. Exactamente. ¿Sí? Los músicos han hecho todo lo contrario. Os cuesta dinero, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Y por qué, si os cuesta dinero, os gusta tanto formar parte de la afición? Por mí, sí. Yo desde chiquitito me gustaba la música. Empecé con 11 años y sigo con casi 40 que tengo en la música. ¿Desde qué año llevas tú ahí? Yo llevo desde el 97. ¿97? ¿Tú, Anabel? Desde el 2005. ¿2005? ¿Pablo? Desde el 2013. 2013. ¿Hay cantera? ¿Hay gente joven? ¿Ustedes que hay chiquitos y chicas y chicos de Remedo que quieren formar parte de la banda o no? Hay cantera, pero menos que antes. Que pasa en todas las bandas igual. Siempre, no sé por qué, los chicos jóvenes prefieren estar con los medios digitales a tocar un instrumento. Pero bueno, se puede. Eso va por rachas. ¿Cuál es la canción, la marcha, el paso doble que mejor interpretáis? Que dices, mira, es que tenemos que tocar esta sí o sí porque es que nos queda, esto lo bordamos. ¿Cuál es? A ver. O Almedo. Yo también iba a decir eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es donde más empeño ponéis, ¿eh? Sí. Bueno, nos la hicieron para nosotros, Rafael Doménes Pardo, que era por entonces el director de la banda de Benidorm. Y yo la llevo tocando desde que la inauguramos y para mí es como un himno, como un himno de nuestro pueblo. Sacándola a interpretar eso, llegáis a emocionar incluso, ¿no? Yo sí. Sí. Ahora estamos hablando del próximo día 28. Olmedo se presenta tremendo la cantidad de gente que va a acudir a ver el encuentro de bandas. Y yo creo, sinceramente, que tanto gente de Medina como de Olmedo como de todo el entorno van a acudir. ¿Vosotros qué le podéis contar? A ver, ir a esta hora porque va a ser lo mejor. El concierto, el pasacalles, ¿cuál va a ser? Lo más entretenido que pensáis que puede. Yo le diría que fuesen a todo. Sí. Que fuesen a todo, que vayan en el pasacalles con las bandas y luego ya disfruten del gran concierto. Hombre, que está bien, ¿no? Estás en la calle y estás viendo pasar primero una banda. Claro. Después viene otra. ¿Y tal? Esto está chulo, ¿no? Sí, está muy bien. ¿Qué os dice el alcalde? ¿Está ilusionado también, contento con ese encuentro o no? Sí, yo creo que sí. A Fosso le gusta. Hombre, va a dar vida. Claro. Ese día, porque me imagino que un 28 de abril en Olmedo, pues estaría un domingo, pues lo normal, ¿no? La gente en el pueblo. Es que de esta forma se va a llenar. Es la idea, sí. Es la idea. Vosotros, aparte de tocar en Olmedo, ¿dónde actuáis? ¿En más pueblos? ¿Cuándo os llaman? ¿Cuándo contratan a la banda? ¿Dónde os soléis acudir? Pues vamos a las procesiones de Semana Santa de Zamora, de Toro. Hacemos la de Olmedo también. Hacemos, como estamos metidos en Diputación, si nos llama algún pueblo para hacer un concierto dentro de Diputación de Valladolid. Vamos y luego ya hacemos las fiestas de nuestro pueblo, el Corpus. Hacemos Santa Cecilia, un concierto de verano, participamos en el Teatro del Caballero de Olmedo, la interpretación del Caballero. Hacemos el concierto de Navidad y creo que no me he olvidado nada, ¿no? La banda me activa, ¿eh? Bueno, las fiestas. Las fiestas. Oye, ¿y por qué nunca hemos visto aquí en Medina a la banda de Olmedo? Yo sí he estado aquí. Dime cuándo, porque ahora, ahora, cuando empezaste, hace 30 años, ¿no? Yo he estado en el Palacio Testamentario dando un concierto. Hemos estado aquí en una concentración de bandas de Valladolid. Y, no sé, yo he estado aquí dos o tres veces, seguro, tocando en Medina. Pues casi yo no lo recuerdo mucho. Yo he estado en Pueblo, sí, pero creo que es Olmedo, otras ciudades, pero Olmedo. ¿Qué tal se encuentra ahora mismo el tema de música en la provincia de Valladolid? Porque tenemos bandas, Pollos, Tordesillas, Medina, Olmedo. No sé si se habla de alguna, igual le hablamos más bandas. No sé si Isca a lo mejor también tiene, ¿no? Isca al Pedraja. Isca al Pedraja. ¿Qué tal es el nivel de músicos que tenemos en la provincia de Valladolid? ¿Es bueno? Yo creo que es bueno. Yo creo que es muy bueno. ¿Se puede presumir a nivel de España? Mira, los mejores están en Valladolid, ¿o no? No sé si los mejores, pero gente buena, buenos músicos, seguro que sí. ¿Y qué dice, o se preguntó antes por el alcalde, y qué dicen los vecinos del pueblo? Muy ilusionados. ¿Están ilusionados o dicen, este día no se espera un ruido en el pueblo? No, a la gente de Olmedo le gusta la música, la música de banda, y seguro que sale todo el pueblo a vernos, a nosotros y a las bandas que vengan, seguro, segurísimo. Bueno, me imagino que aparte de lo que es la banda de música de Olmedo, luego a lo mejor algunos pertenecéis a alguna cofradía, que es alguna charanga o no. Yo ya lo dejé de las charañas. Ya con la banda está servido ya ahí. Yo sí, yo toco en una charanga. ¿Charanga tú, a la vez? Yo. No. Oye, ¿cómo se lleva eso después de tantas actuaciones y tantos ensayos con la banda, después con la charanga? Un cambio de chip y a vivirlo diferente, porque al final no se puede vivir igual. La banda es como más serio, también te lo pasas bien, pero la charanga es... También hay que ensayar, hay que currárselo, pero se puede. Bueno, con la banda también te lo pasas bien, ¿no? A él se lo pasas muy bien, seguro. Bueno, es lo mismo. Me imagino que es igual estar en un pueblo en la fiesta con la charanga que con la banda, ¿no? Más serio, más todos, con el uniforme, todos, ¿no? Es que vas representando a tu pueblo y ya tienes que ser un poco más serio. Que la charanga puede ser del pueblo que sea, ¿no? Y bueno, pues la charanga bien, pero es que la banda de música de Olmedo. Entonces, si queda bien la banda, queda bien el pueblo. Exactamente. Si queda mal la banda, pues como sea el pueblo como la banda, ¿eh? Mirá los... No es actual. Pues todo preparado, once y media es la hora de inicio, ¿no? Sí. Y ya, pues a partir de ahí, ¿estos días estás apretando mal los ensayos o no? Sí, estamos ensayando mucho para que nos salga básicamente bien. Es necesario tantos ensayos, ¿os lleváis tantos años ahí? Si casi ya no es sin ensayar, ¿eh? ¿O son necesarios? Son siempre necesarios. Sí. Porque hay que rodar. Claro, y las partituras son diferentes, entonces hasta que te preparas una partitura lleva su tiempo. Y ya notas las ganas de los componentes cuando va llegando la actuación, en los ensayos previos se va notando la gana de que llegue el día. Oye, de todas las bandas, de las cinco bandas más la sexta que es la vuestra, la que más presión tenéis vosotros en Olmedo porque, oye, va a estar lleno la Plaza de Toros, nosotros tenemos que ser, por lo menos, si no mejor, hacerlo mejor que los demás, ¿no? ¿O no? ¿Hay más presión? Yo no tengo presión, no sé si son los años o qué, pero ya hay que hacerlo bien, ya sea aquí en Olmedo o en el polo más pequeño donde vayamos a dar un concierto. En todos los sitios hay que hacerlo bien. Yo imagino que las demás bandas tendrán menos presión, ¿no? Porque bueno, no es su pueblo, tienen que tenerle... Hombre, hay que actuar bien, hay que darle el todo por el todo, ¿no? Pero vosotros, hasta que... Iván, mira, ahí está Anabel, mira, está Daniel, los vecinos del pueblo, ¿no? Pablo, ahí tienen ahí... Creo que cuando al final organizas algo, siempre tienes algo de presión porque quieres que salga todo bien. Entonces, creo que es más por la organización, porque todo el mundo esté contento por esa presión. Anabel, ¿desde cuándo estás al frente de la banda? Pues llevo desde octubre. Estábamos en la anterior... Se acabó la anterior candidatura, en la que unos cuantos estábamos en ella, yo era la secretaria. Y en octubre cambiamos y pasé a ser la presidenta. ¿Y tú como tesorero? Yo tengo el honor, desde que pasamos de ser banda municipal a la asociación, he sido siempre el tesorero. En todas las directivas que ha habido. Me engañaron ahí, me metieron ahí y no me quiere coger nadie al puesto. ¿Y tú, Pablo, cómo te metiste en la junta directiva? Estuve también en la anterior y también como vocal y a esta nueva junta pues también he seguido. Oye, ¿qué ha pasado ahí? Porque estás comentando que antes erais banda municipal de Olmedo. Y ahora sois agrupación musical de Olmedo. ¿Por qué ese cambio? Bueno, ese cambio fue porque al ser municipal, el ayuntamiento te enviaba donde quisiera dar un evento. Así, siendo asociación, podemos ir donde queramos o donde nos llamen. No tenemos que dar cuentas a nadie. Simple y llanamente vamos nosotros por X y también veíamos que la gente estaba un poco desmotivada siendo banda municipal por eso. Y decidimos en su momento hacernos asociación musical. ¿Pero el ayuntamiento de alguna forma os apoya? Sí, claro. Sí, porque al fin y al cabo llevamos el nombre de nuestro pueblo. Y después de esta cita con Olmedo, ¿qué tenéis? Lo siguiente que vais a actuar, ¿dónde vas a ser? Tenemos una misa en mayo en honor a la Virgen de la Soterraña, que es el centenario. Y luego lo siguiente, tenemos un concierto en Coca el 6 de julio. Y luego el siguiente... Antes el Corpus. Bueno, el Corpus, claro, que eso es en junio. Y luego el segundo fin de julio tenemos el Festival Olmedo Músico, en el que participamos. Que lo organiza Álvaro Gómez, que es uno de allí de Olmedo. ¿Qué día es el Día de la Soterraña? Cada asociación tiene un día de mayo para organizar una misa. Y nosotros es el día 24. ¿24 que es viernes? Sí. Curioso, ¿no? ¿Viernes? Es que hay muchas asociaciones en Olmedo. Pues Daniel, Ana, Pablo, gracias por venir. Están, me imagino que todos los invitados, ¿no? Que se pasen por... Por supuesto, por supuesto. Que va a ser, bueno, espectacular lo que se presenta. Ya solamente hace falta que el tiempo acompañe, ¿no? Pero tampoco queda 40 grados. No, hombre. No, 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 no. Queda buen tiempo. Queda como hoy, vale. ¿Cómo vas a estar? ¿Con chaqueta o camisa o cómo? Depende del tiempo. Depende del tiempo. Si hace mucho calor, más fresquito, ¿no? Mientras que no lleva, no haga viento. Exactamente. Se puede disfrutar del día perfectamente. Pues, gracias por venir. Y contarnos esta última hora de Olmedo, que el próximo día 28 va a tener lugar un encuentro de bandas de música. Más de 300 músicos. Tiene que sonar la plaza que va a ser tremendo el momento final cuando esto concluya. Y en el que finalice ya, pues con poco con pena, ¿no? Porque tanto preparativo, por ahí ya se pasó. Sí. Pablo, Anabel, Daniel, gracias por venir y que sea un éxito. Gracias. Muchas gracias.